De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos ahí un poco reconociendo que a veces nuestros frutos son de esos frutos desordenados Ya esa manzanita volvía por ahí que se cayó, ese durazno que lo bisotearon Yo soy de esos que la gente no, está toda esa fruta mala, a lo mejor vámonos por otro lado Pero no te preocupes, porque el Señor te ayuda y tú ya le has dicho que eso no te gusta Que hay cositas que todavía estamos ahí El Señor es tan maravilloso que nos dice que no te preocupes, que Él está contigo Y cuando Él nos va a enguscar, quizás ya pasados los ochenta, a los noventa, a los cien Vamos a estar mejorando, vamos a estar dejando uno de esos frutos desordenados Para ver uno de esos frutos que hoy día nos toca Vamos a ver esos frutos del Espíritu Que ojalá, ojalá, le pidamos al Señor que nos ayude Si no, tenerlos todos por lo menos uno Con uno el Señor fascinado y después el otro y después el otro Y vamos a medida que tenemos frutos del Espíritu Los frutos desordenados van a decir Chao, no tengo nada que hacer ahí Exacto, tú fuera, ¿por qué? Porque vive Cristo en mí Y la palabra nos dice, ojo, maravillosamente En cambio, los frutos del Espíritu son Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo Ante esto no hay ley que valga Palabra de Dios ¡Qué maravilla! El amor La alegría La paz La tolerancia Hoy día no nos toleramos para nada No piensan como yo No hacen las cosas como yo Chao, se va La familia está dividida Los grupos se están dividiendo La iglesia se está dividiendo ¿Por qué no toleramos que el otro pueda pensar en algo diferente? ¿Ya? Amable Paz Hoy día Pura división Y donde están ahí los grupos destruyendo Tú vas a seguir destruyendo No, hermano, tú Con el fruto de la paz, de la unidad Vamos Busquemos un acuerdo Y aceptemos que pensamos diferente Pero vámonos por este otro lado La alegría de saberse que vamos a vencer Que esta enfermedad va a pasar Y que si no pasa el Señor lo ha permitido Y me va a dar la fuerza para sobrellevarla Y el último Dominio de sí mismo Ese fruto que yo creo que si tenemos ese dominio de nosotros mismos Tenemos la paciencia, tenemos la tolerancia, tenemos todo Porque no nos dominamos Somos como animalitos Que vivimos al instinto Me molesta y ya Y no me gusta y ya No pienso No me domino No digo Señor Me muero la lengüita para no hablar No, me domino Por ahí dice que un santo San Francisco sale Que es uno, dicen los santos, ¿no es cierto? Más bondadoso Y paciente En su escritorio Dice que después encontraron Las huellas, sus deditos Que se rascaba, rascaba Para dominarse, para no explotar Hasta que logró dominarse Y eso, con un esfuerzo Sí, que solo no puede Sí, si no puede, solo Por eso todos los días Digámoslo en día Especialmente Señor, ayúdame Y dame ese fruto Del dominio de mí mismo Ayúdame a dominarme Para no ser explosivo No perder la paciencia Y llevar la paz y el amor Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Dame gozo Dame gozo, Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Dame gozo, Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesús El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesús El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Libérame Señor, libérame Señor Y bautízame con tu poder Libérame Señor, libérame Señor Y bautízame con tu poder Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Gracias.